Muchas gracias a todos por venir, no solamente a los de esta parte de acá, que ya les agradezco si no lo van a dejar atrás también. Nada, una brevísima presentación, todos los conocen a Leonardo, que nos va a contar un poco lo que he estado haciendo estos últimos 3 años y medio, casi 4, es decir, doctorado, esencialmente se trata de desarrollo de métodos, que es un área bastante poco desarrollada, ahora la redundancia, en nuestra región, así que creo que de algún modo tiene un punto más de mérito en ese sentido, la verdad está haciendo un trabajo verdaderamente fantástico y sobre todo con una proliferación que no hubiese podido. Así que, Leo, lo que quieras. Bueno, bien, volvemos a hablar sobre el trabajo que ha sido operado, que es acerca del desarrollo, como es el texto de métodos para hacer las simulaciones interdinámicas molecular. Tiene básicamente cuatro partes, como muestra el esquema, el tema de la introducción, se acerca de las simulaciones, específicamente la simulación interdinámica molecular y más profundidad, las simulaciones de dinámica molecular, son métodos científicos, y se tendrían métodos para los otros que van a introducir a lo que son. La parte 2, específicamente, vamos a explicar sobre el modelo, el modelo, le voy a contar que es el plano de un modelo. La parte 3, es una extensión de ese modelo, la parte 4, es una aplicación de interés, el reloj, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, arrancamos con la introducción. Bien, por ahí lo bueno de arrancar es por qué simular. Básicamente, uno no quiere estudiar cualquier propiedad de un sistema, cualquier propiedad real, uno, esa propiedad no está tomando la instrucción. Tiene una instrucción que se usase a esa propiedad, y uno cuando hace una medida experimental, en general, contiene un propio espacio temporal de esa propiedad, y uno tiene la instrucción. Entonces, una cosa que se puede hacer, es que uno logra simular de manera correcta, haciendo bien la falta de libertad, tratando de ver las fuerzas, propagando bien las instrucciones de movimiento, y usando las funciones termodinámicas correctas, uno puede generar una instrucción de esa propiedad, mejorar su promedio, como dice él, pero a la vez, obtener la instrucción de esa instrucción. Entonces, uno puede marcar la medida experimental con un marco tríbulo de cómo se comporta esta propiedad en dos instrucciones alternativas de un valor promedio. Entonces, es una buena respuesta porque simular. ¿Cuántas respuestas? En el sentido de que permite valer una vía. Por ejemplo, en el caso de la la ecuación de dos de dos parámetros pedales, uno tiene una relación de inversión, volumen, temperatura, y en esta ecuación entra un parámetro A que va a hablar sobre las generaciones y las moléculas. ¿Está bien? En esta ecuación, cuando uno le compara los datos experimentales, puede fallar por dos cosas, porque la terapia es suya, se equivoque, o porque las generaciones están más elevadas y más elevadas. Y uno sabe a priori, si no coinciden los datos experimentales por datos teóricos, cuál es el motivo de la fase. Puede ser ambos, puede ser uno de dos. Uno lo que puede hacer es vincular ese parámetro A y especular las interacciones con la energía potencial que subyace a esas interacciones, y con esa energía potencial se puede simular el sistema, obtener las probabilidades del sistema, compararlas con los datos experimentales, y ahora regular el parámetro A para aumentar la reducción original, y ahora si falla la ecuación con parámetro experimento, sabemos que esta ecuación es el problema y no el parámetro de interacción. ¿Ok? Entonces es un grado de la posible respuesta a la utilidad de la simulación. Ahora bien, respecto de las interacciones moleculares, básicamente, cuando se vuelve un sistema, puede elegir algún tipo de función para cuidar la energía del sistema. Esta es una energía potencial básica que usa de manera estándar en contra del paquete de simulación, y luego se computa la energía, y luego se da interacciones ligadas y interacciones no ligadas. Conunciando la energía potencial, lo puede, a partir de su análisis, recuperar las fuerzas, y a partir de las fuerzas, puede recuperar como interacciones entre sí, generando cada uno de ellos un campo de fuerza, un campo de energía potencial, y como aspecto de ese campo de fuerza, sube a una tercera. ¿Está bien? Muy bien. A partir de si claramente, principalmente, ¿qué es la dinámica molecular? Uno puede usar estas ideas, como un sistema como este, como cinco partículas, tres rojas y una negra, cuatro rojas y una negra, a un tiempote, que es una posición x sub j y una negra, hace tiempo, conociendo la distancia, calcula la energía potencial, para esas distancias, la energía potencial calcula cada día, calcula uniterado, y obtiene una nueva posición para cada partícula. Recalcule las distancias, repite el procedimiento, y de esa manera va concluyendo una trayectoria con todas las posiciones cada día, con cada delante. Si uno además incluye las funciones termodinámicas, uno puede generar un ensayo estadístico que se llama una trayectoria de dinámica molecular. ¿Está bien? Bueno, bien. En el ámbito de las funciones de dinámica molecular, existen dos esfuerzos y habitantes, principalmente el número de partículas del sistema y el paso del tiempo, en el espacio entero, a estas situaciones de movimiento. Básicamente, cuanto más partículas se hacen en el sistema, más cortosos se vuelven, ya que en general, el tipo de funcional que les puse recién ahí, es funcional que es el tipo de apares, es decir, yo calculo las instalaciones para cada partícula contra todos los restos, es decir, sucesivamente, y es decir, cuando dos partículas tenga, es y con el encuadrado, o sea, que no es menos. A su vez, yo quisiera poder tener tiempos de diseñación lo más largo posible, sin embargo, tengo una reflexión importante en el letrache que puedo integrar. Eso genera una reflexión temporal y espacial. En un letrache temporal, a 50 años más o menos, con la capacidad común que existía, se puede asimular el sistema más o menos a la escala de los decenas de kilosegundos y en la escala espacial de las centenas de átomos. Hoy en día, se puede llegar casi a mil segundos, el punto de vista temporal, y a los millones de átomos del punto de vista espacial. Para asumir un poquito de esto, es este diagrama, que muestra de cualquier manera que las simulaciones de la dinámica, bueno, la dinámica de la dinámica, incluso hoy en día, no son capaces de hacer todo el rabido de datos que se pueden apocar en la conducta experimental, y se pierden en un momento a través de todos los procesos que se pueden estudiar a partir de las simulaciones. En ese sentido, es que cobran un poquito de relevancia, generan un modelo simplificado. Básicamente, la idea es la siguiente. Yo tengo un sistema, como por ejemplo este, que podría ser, es un sistema de juguete, que podría ser, por ejemplo, iones sulfatos. Y si yo tengo un sistema así, que tengo 3 partículas con 5 átomos cada uno, son 15 partículas, y se genera que tengo que computar 105 interacciones. Y yo aumento por 13 sistemas, paso a 990 interacciones. Si genero un modelo que sea más simplificado, que reduzca esas, se hagan esas partículas de 5 átomos en una sola, y por ejemplo, genero 9 de esas partículas, para bajar 10 de esas interacciones. Entonces, generar un modelo que es simplificado, se reduce mucho el número de computadores del punto de vista de las interacciones. Por lo tanto, el aumento de la granularidad, genera un número de interacciones, y aumenta la escala temporal. La sube cuando uno hace este tipo de aproximación, por lo general, desprecia los movimientos más rápidos de movimiento. Eso se permite usar delta T, de tiempo de integración, más pequeños, más grandes, lo cual ensanglia la escala temporal. O sea, que este tipo de modelos, que reducen, que condensan átomos, este tipo de superátomos, tanto en la escala temporal como en la escala axial. ¿Ok? Este tipo de modelos son los que se denominan, un modelo de suprosuede, y este es un ejemplo, que es un modelo que se desarrolló en la laboratoria, un modelo para ADN, que condensa cada microbase en 6 superátomos, uno para el átomo de sulfato, uno para el carbono de la ribosa, y un superátomo para cada átomo que genera las fuentes de átomo de agua. Este es el modelo básico de ADN. Bien. Ahora viene el átomo muy importante, ya que el polo final representa entre el 70 y el 80% del sistema. Eso cuando uno lo simula, implica que tiene un costo apreciado, entre el agua contra el agua, como el 80% del costo computacional. En modo de ser que es altamente ineficiente. En modo de ser que el desarrollo de molos, puede ser identificado para el agua, con alta relevancia. En uno de los bases, es tratar de agarrar ricas percitos de agua, por ejemplo. Aguas FANGRAIN, esa es la definición de anegrato místico. Y después tenemos una superpartícula, que es para realizar esas cosas. Este es un ejemplo de ese modelo de agua, desarrollado en el 2001, se basa básicamente en el potencial de Lenard Jones, un poquito más suave que se usa en general. Y bueno, esto es un, desde 2001 hasta esta fecha, no habíamos un montón de desarrollos de nuevos modelos, que tratamos de agregar más contentividad, y estuvimos con las propiedades del agua, entre ellos, que usaban un derecho continuo, incluir la enciotropía, la función de potencial de Lenard Jones, incluir inversiones articulares, pero aún así, con el sistema de limitación, como por ejemplo, el uso del derecho mínimo, la transferabilidad, con el uso de potenciales que sean más complejos que los estándares, la eficiencia computacional, y la aplicabilidad que tenemos dentro. Un problema que para el sistema ideal, y que, un parte del objetivo de la tesis, que desarrollar un modelo de construcción de agua, que se basa en potenciales y estándares, que autogeneren una planificación eléctrica, que sea útil en escala de 1.000 o 1.000 segundos, y que sea eléctricamente hecha. Bueno, ese es el primer objetivo. Sin embargo, el problema con este tipo de aproximaciones, ya que cuando a uno le interesan, interacciones que impliquen, la encareza de isquéretos de las aguas, como esto es un ejemplo, de una pequeña elisa insertada en una capa, que es la rueda de fosfolipios, y se ve una red de aguas, que se transforman los hidrógenos alrededor, y si uno le interesa propiedad que dependa de esa red, se sumó a la roca, y está significado bien este tipo de detalles. Entonces, para poder superar este problema, lo que se puede hacer son metodologías que se denominan en un descal, que permiten integrar un mismo sistema de simulación, más de un sistema con diferentes niveles de simulificación. Hoy en día hay varios tipos de estas aproximaciones, y en general, tienen dos problemas principales. Baja eficiencia, y muchas veces no mantienen en detalle una esfera del agua atomística en el entorno del sur. Si yo quiero sustituir el agua a nivel atomístico, es un problema. Entonces, el segundo objetivo de la tesis, es el desarrollo de un modelo multiscarga de agua, lo que estamos usando como base, como se desarrolló prioramente, lo cual, de alguna manera, taclea esas dificultades. Bien, listo la introducción. Entonces, vayamos directamente al desarrollo del modelo. Bien, el modelo, la idea que se usa ese modelo, es la generación transiente de tetraderos en el agua. Entonces, la idea es transformar esto en tetraderos, que, para que son dos, sirvan como modelo de agua. Hicimos eso, tenemos un modelo que es tetradérico, que, básicamente, lo que hace es interacciones ligadas, con los potenciales armónicos, cuya distancia de equilibrio surge de la distancia de las hidrógenas del agua central, del tetradero, y de la de los vértices, y la de fuerza, básicamente, una de fuerza baja para permitir que sea, una defensibilidad similar a lo que es una hidrógena. Y, adicionalmente, se computan las interacciones no ligadas, usando potencia de colombia y potencia de biológico. La serie científica, lo que es arcana sobre las partículas. Y, adicionalmente, se desarrollaron una serie de iones, que se han convertido en el metrismo de agua, básicamente, iones de sodio, potas y cloro, que, la idea básica, para crear el modelo de iones top line, es que, en este tipo de iones armón, se sabe que se mueven, a gran intensivo, una serie de atoración bastante fantástica, para que, alrededor de los vértices, esas aguas, la idea de que, si voy a tener un modelo de iones, que sea el mismo, porque tiene los seis aguas, que lo voy a tener. Entonces, creo un modelo de esa manera. Bien, un resultado de esto. Bueno, hablando de ser muy distintivo con las tablas, es un poco difícil entrar a la tabla en una presentación, pero, básicamente, lo que quería comentar, es que, bueno, se vieron un montón de propiedades de la guapura, y, en general, entonces, están dentro de la variabilidad. Es importante, si tened en cuenta, que se consiguió generar una, que el modelo genere una constante directiva propia, en este caso, está un poco sobreestimada, es decir, cuando uno se compara con los modelos monísticos, hoy en día, está dentro del modelo de variabilidad. Y, bueno, la idea es que, también se midieron, como por ejemplo, el coeficiente de discusión, quedaba relativamente bien. Está por allí, este es el modelo nuestro, por ejemplo, lo que estudiábamos, perdón, Wattfort, debido a cuatro partículas de base, cuatro partículas de base, cuatro partículas de base, y, bueno, y otras propiedades. Además, hicimos un... En un álbum de temperaturas, estamos formando varias propiedades. Por ejemplo, la densidad del sistema, y el coeficiente de discusión. Por ejemplo, en el caso de la densidad, sin mirar la víncia de arriba, lo que se ve, en cuadrados vacíos, es decir, es la densidad agrava, en un ámbito de medida. Lo que está en cuadrados llenos, es el modelo nuestro. Y lo que está por acá, es un modelo domínico. Y lo que se ve, es que la temperatura ambiente, básicamente, es el modelo que desarrollamos, tiene una muy buena coincidencia, como el tratamiento fundamental, y, de hecho, si uno se mueve, el rango de temperaturas cercano, el que tiene menor error, que es el modelo que apoyamos, que eso es básicamente lo que se resume arriba, que muestra que, en todo el rango de temperaturas, se les tiene un modelo de error, al máximo un 3% o 4% de densidad. Entonces, por primera, que digo, es el coeficiente de discusión. Nuevamente, el código es el mismo, en el cuadrado vacío está el de temperaturas fundamental, y en el cuadrado va a llegar a estar el modelo de agua, y los líneas, los líneas, son modelos arométicos de agua, y como se puede ver, con el ajuste bastante bueno, en el caso del modelo. Bien, luego pasamos a desarrollar, este, bueno, a ver, los resultados, que sería increíble imposible. Bueno, básicamente, venimos, la fusión de discusión radial, comparando con los experimentales. Estas experimentales, básicamente, son las líneas radicales, fundeadas, y los perfiles de discusión radial, para sodio en negro, potasio en rojo, y cloro en azul. Tenemos una muy buena coincidencia, que la segunda es la hidratación, para cada huevo de agua, para cada huevo de ion. La cual implica de la estructura, y la desvaloración alrededor del ion, que es bastante correcta, la tendría la reducción por el modelo. A su vez, medimos una serie de propiedades, más de carácter termodinámico, de los servitorios simples, básicamente, de los frutos de biarum, que de los frutos de FDIVAR, y, bueno, analizamos, básicamente, lo que sucede, cuando ocurre un cambio de concentración, y se vio que el perfil de comportamiento, fue relativamente correcto, o sea, cuando aumenta la frustración biónica, ocurre un aumento de la velocidad de biarum, y, por lo tanto, se puede valorar la velocidad de IVAR, y eso se verifica en el modelo, y, a su vez, seguimos, terresión opótica, y se observa que, bueno, los valores que obtuvimos, son, dentro del rango de arroz, alcanzador de febrimental, y, de hecho, los analíticos, hoy en día, con el bolsato mítico de iones, dan un valor en directo, no de 30, ¿ok? O sea, que, las propiedades, del termodinámico de destrucción simple, están bastante reproducidas. Entonces, como conclusión, en esta primera parte, básicamente, se hace un modelo de agua, Cos-B, un modelo de agua Cos-B, que, bueno, estas características, básicamente, mapean 8 átomos fine-grade, en una partícula de estas, Cos-B, se conjuntan situaciones de color de gordo, la tal o alcance, que, genera una requerida propia, es importante, es decir, la densidad, es decir, difusión, y, funcional, por lo menos, de 5 a 75 grados de cero-ciero. A su vez, desde el punto de vista de los iones, se dedica una estructura de la separación correcta, y una determinática de interacción y unión, de cero-ciero-ciero, también, correcta, se le comparaba con un dato de cero-ciero-ciero. Y, eso es, bueno, ese resultado, para el modelo de agua, justamente, y el modelo de iones, y, bueno, básicamente, se obtiene un modelo, que claramente tiene, lo que es cambiar la crucia, la propiedad que no es cambiar la crucia, va en el usuario, en cierto punto, y le quiere, según el trabajo que quiere hacer, si puede usar o no, pero, tiene una serie de características, que lo hace bastante prometedor, para usar el producto de sistemas biológicos. Lo que hicimos después, fue, hacer un intento de extensión de este modelo, para el problema que os comentaba hoy, que es, básicamente, la isolación del problema, cuando se quiere mantener un detalle atómico, en el sistema. Básicamente, esto acá, es una proteína, que está rodeada por una esfera de agua, a nivel atomístico, y rodeada de agua, a nivel cosmo, esto es lo que no quisiera tener en este sistema, para mantener el detalle en esta región, pero, el agua vale, es decir, la humanidad significada, para ahorrar el consumo de conducción. Entonces, el sistema, angraínico, esto es. Esto funciona, siempre, cuando la tecnología no lo permita, a la investigación, lo que hicimos, fue, hacer cálculos de energía y de hidratación, de los vuelos del agua atomístico en sí mismo, y en los vuelos, y viceversa. Y lo que se ve, básicamente, en la tabla, es que, tanto el agua atomística, como tiene preferencia, porque, bueno, eso lo hace consigo misma, y así también va a ser con el modifón. ¿Ok? O sea, que hay una clara tendencia de separarse, así que los sistemas se mezclan, hay una clara tendencia de separarse, es lo que se ve, como se simula, por ejemplo, una herramienta de simulación, contiene agua atomística, de tipo FP6, un modelo muy utilizado, y agua, como lo desarrollamos nosotros. Eso es una, una simulación, acá se ve el perfil de, de densidad, del sistema. Y se ve, bueno, un rojo, es el agua atomística, que se ve que es el agua, en azul arriba, que suma estas densidades, y lo que está punteado, acá en negro, es el valor experimental. ¿Ok? O sea, que se ve, que en todo el sistema de simulación, básicamente, la densidad está bastante bien reducida, solamente hay un pequeño aspecto, que ocurre una región de interfase, pero que está, menor al 5% del error, menor al 5% del ente. O sea, ocurre una interfase, y es bastante menor. O sea, que efectivamente, lo que se te decía, a partir de otro momento, lo que ocurre, es que tenemos que separar las bases, aunque hay niveles de mezcla, de lo que no. A su vez, tenemos otra serie de propiedades, del agua pura, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, básicamente, el valor que se obtiene, están dentro de, bien, bien comparado, con los valores experimentales, con los de simulaciones. Por ejemplo, en el caso de, digamos, la función de difusión, se ve que el valor que se obtiene, para, a lo mejor, multiescar, o sea, la mezcla de, de agua, se sube la reforma, comparado con 2,27, que es un elemento ambiental, este, ya que, funciona muy bien. Bien, pasamos nuevamente, bueno, a ver que pasa, con los hidroletos simples, en este sistema, multiescala, en este sistema, en este caso, de este tipo, en la región, en la región, en la región, y, y si uno, nuevamente, analiza la densidad del sistema, se ve, bueno, el rojo nuevamente, es el agua atomística, en celeste, el agua, y estas, y a su vez, se muestra, en negro y en azul, simulaciones, completamente atomísticas, de estos miones, y se ve que, las diferencias son, bastante coincidentes, con el implica, tiene nuevamente, la densidad del sistema, en, este, podres, si no, mezclados, también reconcidentes. A su vez, veíamos, la función de distribución radial, de, ión contra agua, y de ión contra agua, y eso es parte de medición, en inglés, comparado, en escala contra, este, atomístico, o sea que también funciona bien. Y bueno, a su vez, también veíamos, propiedades, como, la función de discusión de los guiones, y la opción de los guiones, que también dan valores, muy, muy comparados, a la opción del mercado. Bien, por último, esto también es relevante, sino que tiene un sistema, que es realmente grande, que el impuesto asociado, a computacional, elevado, y ahí es cuando tomaba de parís, este tipo de, de aproximación. un ejemplo, este sistema, que contiene, el complejo del sistema, SNR, que es una proteína, que está relacionada, una proteína, que toma dos membranas, la membrana vesicular, y la matemática, es la de la, sinergia cerebral, y ayuda, al proceso de repetición cerebral, ¿ok? Entonces, acá se ve, en negro, el complejo proteico, y una doble de capas, del sistema que se simuló, este sistema, bueno, contiene el complejo SNR, y, los lípidos, a su vez, se construyó, se mantuvo, una crema de desformatación, atomística, en el entorno de la capa, y de la proteína, y esto contiene, básicamente, 28.000, o entre 1.000 moléculas de agua, comparado con un total de 80.000, que sería, si fuera un sistema completamente atomístico, y bueno, es lo bien a los efectivos, y se rellenó el resto con, el agua, posseleña. Ok. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, porque, durante muchísimo tiempo, esto es una foto del sistema simulado, donde la simulación, acá se muestra, nuevamente, los pies de densidad. Ok. Y se ve, por ejemplo, lo que se puede ver acá en un lilla, la línea que se anima, que son las simulaciones atomísticas, la línea puntial, que es una simulación multiescala, y se ve que hay bastante buena coincidencia, de hecho, el error que se ve acá, es el error propio, de la variabilidad física, dentro del cuadro, una simulación contra la otra, de algún tipo. Y a su vez, también se puede ver en rojo, es la suma de agua, atomística con los niveles, y la línea punteada azul, es el error que es equivalente, para el sistema no de tal, o sea que hay una muy buena suposición, de cómo se distribuye el agua. Y vamos a hablar con este sistema. Adicionalmente, en este sistema, se midieron una serie de propiedades, como por ejemplo, la densidad de diólogos en el sistema, el grosor de las micapas líquidicas, la distancia entre la membrana, la orientación de los lípidos, y el parámetro del orden, que es una medida importante, la estructura de los lípidos, y es un buen control, para ver que la membrana está funcionando correctamente. A su vez, se midió la remesería, la remesería, que son medidas, de cuando se mantiene correctamente la estructura, de los lípidos proteicos, se midieron contactos entre cadenas proteicas, vasililógenos, contactos hidrofóbicos, y eso bien funciona. Y por último, se destruyó la instalación de la membrana, para ver si mantenía el tipo de contactos sin nivelización, y eso también ocurre correctamente. O sea que, desde el punto de vista del desarrollo de esta metodología, lo que hemos visto ahora, es un dato que avala la utilidad de este modelo. Así que, pasamos a la última parte de la presentación, que ahora es únicamente analizando un sistema, finalmente, que es un modelo de DNA que se desarrolló en el laboratorio, y el modelo de agua, que se desarrolló en la análisis. Bien. Lo que se hizo, inicialmente, para empezar, la instalación del ADN, fue, como era el uso de cápita de los lípidos, gracias a este estudio. La selección del sistema de este estudio, tiene varios fundamentos, entre ellos, el hecho de que se encuentran las simulaciones, las simulaciones más largas, que es una identidad de los lípidos, que están hecho en esta secuencia, hay mucho dato fundamental, de hecho, y además, había bastante hecho, el trabajo hecho, en el laboratorio, con otro tipo de, modelado de sorbente, y había un buen, bacán de datos, como para, para compartir. Bien, en el principio, se estudió, la hidratación, o sea, cómo se aclamó, estas muestras de, agua, en el entorno, de la D, acá se puede ver, a la izquierda, bueno, aquí, la hidratación de la D, en el centro 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 de la D, y se puede ver, cómo se acomodan, en el centro de los fosfatos, si uno lo ve un poquito más de cerca, hasta este tipo de arreglo, y lo compara, con lo que se conoce, a partir de simulaciones, automísticas, de cómo se acomodan, las aguas, en el entorno de los fosfatos, se ve este tipo de arreglos, en los que van conos, se ven conos de hidratación, cosas parecidas, observamos todos, en nuestro modelo, o sea que, es parecida, es una clase acomoda, el agua, en el entorno de los fosfatos, a su vez, también se puede observar, acá abajo, un tipo de arreglo, por lo cual, un ion sustituye en agua, por lo cual, también se ha incorporado, con la estimación automística, igualmente, se puede ver, las funciones, de discusión radial, cumulativas, para, las cabezas, positivas, del modelo de agua, las negativas, en rojo, sodio, en verde, potasio, en azul, y en línea, se puede ver cloro, lo primero que se puede distinguir, es que el DNA selectivo, por el ion, se ha acomodado, el virus, en diferentes posiciones, no puede funcionar correctamente, no puede funcionar correctamente, y, a su vez, se puede ver con lo que, claramente, la vulva de Fosfor se orienta, orientando su, las, su tratamiento cognitivo, contra los fosfatos, y, de hecho, el punto de infección, que corresponde, con el máximo, de la fin de la institución radial, corresponde, bastante bien, con el valor, que se tiene, en el grato mismo, en el entorno entre 0, 35, y, 4, o sea, que la estructura de hidratación, en el entorno del DNA, desde el punto de vista, funciona bien, a su vez, se analiza como se acomoda, las monedas de Fosfor, en el entorno, medias de Fosfor y menor, se puede ver, bueno, que es solamente una fila, para mostrar como se acomoda, pero eso es Fosfor mayor, que se puede ir ahí, y se ve una extensa, localización de, de Fosfor, a su vez, se ve Fosfor menor acá, y, dice como se localiza, y si uno hace un mapa bidimensional, cortando transversalmente, el ADN, y acumula, la densidad ocupacional, y localiza Fosfor menor, se incluye una extensa, localización de agua, de Fosfor mayor, y una relación más puntual, de Fosfor menor, lo que se corresponde, con la extensidad de hidratación, y lo que se denominan, finas de hidratación, o más extensidad, de Fosfor menor. ¿Ok? Está bien. Nuevamente, la hidratación global del ADN, está, a menos 40 años, en la identificación de los modelos de agua. Entonces, pasemos ahora, un poco a ver, qué pasa con los guiones. Antes de empezar a ver eso, está bueno, tomando, el planismo de Williams, cerca de, bueno, en 1998, lo cual, a partir de la bibliografía, ellos se encuentran que, hay, la depresión que se observa, originalmente, de muertas de agua, especialmente en el suco menor, de Fosfor menor, de Fosfor mayor, 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 en sus rutinas, en sitios de hidratación híbrida, entre aguas y guiones, que pueden ser tanto sodio, como potássio. A su vez, empiezan encontrar este tipo de estructuras, que son, que forman hexáuros, o sea, como fundidos, entre sí, y son puntos de hidratación mixta que pueden ser jugados por agua o por sodio o como potássio. Si no lo comparamos, y buen. Eso es un esquema que cuenta con el arreglo, que se puede ver que con el azul muy menos se orienta del tipo de arreglo, que está realizando cuatro esferas de estación, una primera azul, otra de lila, otra de esfera, una azul otra de esfera y la roja. Se observa un arreglo bien estructurado de la estación de agua y agua. Si uno esto lo compara con lo que es algo de las simulaciones más largas que había venido en el gran logístico, se observa así la organización de simulaciones hechas en Barcelona, de 1.2 micosegundos, de 2009, y se observa la organización de iones sodio en el fruto menor, sin embargo no se observa todo el arreglo de esa oportunidad, y es solamente una organización de abur sodio, que está en una fracción de tiempo de simulación importante, o sea, no es más despreciable, pero el cambio estructural que se observa, se lo compara la simulación, y sin el yo obligado, a cual el yo obligado se observa que se observa una gran diferencia, pero no es realmente importante, y de hecho se publica que los cambios que se observan en el tamaño de su otro menor, que se observa en el ADN, somos una propiedad que depende de la propiedad que tiene inseguridad del DNA, y no como proponía en este grupo, que sea a un efecto de que cuando se guían al fruto menor, que es una condensación del mismo. Ahora bien, nosotros cuando simulamos este sistema, cuando simulamos los mapas dimensionales de ocupación, lo que se ve en verde, sodio, en azul, potasio, y en rojo, las muertas de batón, y eso es el susto menor, y lo que se observa, lo que es el azor que está no fundido, sino que se ve una azor que es zig zag entre sus puntos, pero si no toman las medidas, el zig zag, y lo compara con las posiciones de la segunda y cuarta, la segunda y cuarta, la segunda y cuarta, la segunda y cuarta. Por lo cual, significa que el Podemos de Agüeyes está siendo capaz de ordenarse en el turno de su color, de manera comparable con lo que se observa en esta gráfica. Y si uno pasa a ver qué es lo que sucede con la respuesta del ADN frente a esta excepción de iones, lo que se observa abajo es el número de iones que se llegan al sub que o menor, durante el tiempo, lo que se ve en verde, sodio, en azul, potasio, y la suma de ambos. Y bueno, lo que se ve claro es que hay una dinámica en la cual inicialmente hay poco ión ligado, un tercer y un ión, que normalmente ocurre un elemento número de iones, que duran hasta la de microsegundo, que se sumen de 4 microsegundos, luego las iones se desprenden y se entornan nuevamente, entonces sigue la dinámica de unión colectiva de variaciones y que se desprende. Y si uno lo creo que cuando se encuentran tamaño de sub que o menor, eso será cuando no hay iones ligados, básicamente también el sub que o no es el eje genómico, pero cuando sigue un ión de iones, hay una clara dimensión del sub que o no es el sub que o menor. Como lo que se está explicando es que la unión de iones en sub que o menor genera un estrechamiento de mi. Ahora, si uno además analiza por número de iones ligados cuál es el ancho promedio del sub que o menor, se ve también lo mismo que se ve acá, pero se ve por número de iones, una disminución del tamaño del sub que o menor, y básicamente lo que les muestra la línea roca de saber experimental que proponen estos autores, de hasta cuando se comprime el sub que o menor, cuando se lian hasta 3 o más iones, alcanzamos el valor de compresión. Y bien, esto, la pregunta de por qué esto no se veía con situaciones automísticas, es posible que una buena respuesta para que pueda ser de que acá alcanzamos 4 veces más tiempo de simulación y por ningún tipo de sistema se acorriamberta el sub que o no. Bien, ahora, si uno pasa a pensar, bueno, ¿qué es esto del estrechamiento del sub que o menor? Si uno toma el, creo que en la PNP, los resultados experimentalmente, y mide el sub que o menor para todas esas secuencias, yo creo que en Aquilara, dependencia del ancho del sub que o menor por la frecuencia, diferentes, son diferentes secuencias, y se debe parte del ancho del sub que o menor. Y una cosa que se destaca es que, a mayor riqueza, en la PNP, se observan los sub que o menor más chicos, más esterechos. A su vez, si uno oficionaliza, para cada minuación natural, los contactos, en cada uno de ellos, por el sub como menor, el ADL, tomado también a partir del PDB, en la PNP, se observa que hay una clara presencia en las niñas puertes, que representan en millones, los residuos de la proteína, en el sub que o menor, directamente, desde acá, y en la clara presencia de los sub cargados, en el vecino, pero cuando, y precisamente se ve, el sub que o menor es tan comprimido, es decir, tiene un tamaño reducido, se observa que aumenta esa presión. Está mostrando que hay una relación entre sub que o menor que están comprimidos, y la realización de residuos cargónicos de proteína. Esto es más notable cuando se analiza la secuencia de nitrosomas, esto es el motor de la secuencia de nitrosomas, mostrando en azul el ancho del sub que o menor, y la energía que está asociada a los fosfatos, y se ve que hay, efectivamente, regiones cíclicas, coinciden con esas regiones de regresan a T, que tienen un ancho sub que o menor, más comprimido, y se evolucionan con sitios de su mínimo de carga potencial, y a su vez son sitios de reversión de alquilinas en el sub que o menor. O sea, la presencia de esos residuos cargónicos en el sub que o menor, permite mantener la turbotura del sub que o menor. El TNA tiene cierta rigidez, está determinado por varios factores, entre ellos la reclusión de esos fosfatos, y el stacking. Y si yo localizo simétricamente cargas cerca de la TNA, hubiera generado un abandallamiento de las cargas de los fosfatos, sino en tu lado, porque esto es prácticamente el ADN. O sea, que lo que estamos viendo es una cosa prácticamente nueva. Lo que sí es nuevo, es que lo estamos viendo a partir de simulaciones que no se han visto en escala de tiempo, porque son razonables, pero lo hemos estudiado por iones. Estamos viendo que son capaces de ligarse de manera estable, aunque recibe, pero estable, y generar confusiones en el ADN con el efecto menor, más estrecho. Entonces surge acá, naturalmente, la pregunta, ¿será posible que estos estados confusionales, además, tengan turboturas? Es decir, los estados de ADN turbados estables en el tiempo. ¿Y esto para qué puede servir? Está bueno que esté aquí publicado un artículo en el cual se propone que es posible, o no se puede descartar la presencia de estados intermediarios de la interacción de proteína, ADN, la cual haya suficiente ser que el ADN esté extremadamente curvado? Lo cual plantea quizás que yo les cuento un poco de este tipo, que interaccionen el ADN en estos sitios que tienen curvatura y facilitan la posterior unión de la proteína. Bueno, este es un tema que no es trivial, sino que importa transversalmente a muchos procesos biológicos, donde ellos pongan la convocación como estábamos viendo recién, pero también la prescripción, la inscripción del ADN, la recombinación, y otro sistema que, o otro proceso que es importante, y como más general, es el proceso que se denomina de la estructura directa, en el cual el ADN es un proceso de reconocimiento de proteínas de la ADN, y el cual reconoce exactamente la secuencia lógica del ADN, reconoce la secuencia de proteínas de la estructura. Entonces, quizás, uno puede hipotilizar de que se deben generar el curvatura y el curvatura se ya conocía, y se deben estar agregando un nivel que iría más al fenómeno del cliente en directo. Un caso para demás creo, es decir, la proteína EO, que interacciona con el ADN, que genera una curvatura, y creo que es un poquito más, porque va a ser un poquito más el caballito de batalla de la siguiente parte. Bueno, básicamente, la interacción proteína E2-ADN, esta es una proteína, bueno, está resuelta tanto la proteína en sí misma como el complejo. Con el ADN, el dominio se termina, que es el dominio que interacciona con el ADN. Esa proteína es un factor de transcripción de papilomavirus, que básicamente, como un continuo marco, es un virus aérico-saérico, que afecta el tejido epiterial, hay más de cien cepas que son agentes y quesios humanos, y se puede necesitar básicamente otra categoría, es una de baja ojo riesgo, que genera verrugas epiteriales y otra de la torreo que puede llegar a generar cáncer. Esta proteína reconoce una secuencia específica, con residuos conservados, la primera parte tiene los últimos cuatro, que es ACCG, la que también está aquí, que está acá, para después responder por lo que viene ahí. Y esta región central, y la región de Spacer, puede contener cualquier núcleo base, en principio. Lo que a la que se reconoce por lectura directa son estos resultados. Básicamente, una estructura está resuelta, lo que vemos acá, se observa la proteína en el ADN, nos está colombrando a un azul, correspondo con las regiones de la secuencia, que son la estructura directa, y observa el magón verde, corresponde con la región de Spacer. Lo que es notable es que depende de hacer un contacto directamente de la proteína. Entonces, cuando este contacto ocurre, por la inserción de estas alfagrices, en el surco mayor, están consecutivos en el ADN, y esos contactos, bueno, a la que pueda ser notable, tiene que ocurre una curvatura del ADN, vamos a ver 40 o 50 grados, y bueno, esa es la componente de lectura directa, de interacción. Sin embargo, a pesar de que está la representación de Spacer, en cuatro residuos, puede variar esa variación, genera el cambio de la afinidad de la proteína por la de... O sea, que efectivamente, hay diferencias de secuencias que cambien como el ADN responde frente a la tensión, que genera la proteína, y que es un ejemplo de relacionamiento con lectura directa. O sea, que no lee el cambio de la secuencia, sino que lo que lee es la capacidad de deformación del ADN. Y bueno, ya que está en cuenta acá, yo señalo cuatro secuencias, con las que estudiamos específicamente. Hay dos secuencias, la que está más arriba, ADT y CGT. Son dos secuencias para el cual se constituye un complejo de proteína y ADN, o sea, que se puede comparar con todos los experimentales culturales. Y bueno, estos son los valores de afinidad, básicamente la ADT tiene 300 veces más afinidad que la CGT, y hay dos razones más intermedios. ¿Vale? 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 Tenemos directamente un poco de 없는 sobre el ADN sobre los inco beens con la proteína? Entonces acabamos de tomar el ADN en un capítulo, lo embebemos en un sistema de simulación, conteniendo el modelo de agua que desarrollamos y los guiones y lo sigamos con una cera de tipo de dentro de los 25, 30 kilosegundos. La primera medida que se realizó es medir el número de guiones localizados por cada par de bases, eso básicamente se hace creyendo en el entorno de los patos opuestos, y en la sección de los que han obtenido estos 5 ámosis de cada uno de ellos. Básicamente lo que se obtiene es un perfil de este tipo, esto es para la secuencia de la mayor afinidad, la de T, se lo señalo acá, para que se lo digo, es la mayor afinidad. Básicamente lo que se muestra es para acá, el par de bases, en el tiempo que estaría hacia abajo, se ve el oye de iones, porque es la región, y se ve en la escala de color que 0 implica en blanco, 0 ión, en gris, 1 ión ligado, y en negro 2 ión ligado. Lo que se ve para este caso es que inicialmente no hay prácticamente unión de iones al grupo menor, o sea, esto tiene que ser el grupo menor. Y de un punto de adelante, hay una unión de iones al grupo menor bastante importante y que se mantiene los datos de la sección de la sección. Si uno esto lo compara con las cuatro secuencias, que están recorregadas acá, despeadas a la derecha, en la línea, se ve que hay una importante diferencia de la dinámica de unión, o sea, en este caso había, básicamente, no había unión, y después sí uno es lo que ha puesto la sección de la sección, se ve más o menos que en la región central hay como cierta acumulación de iones, que también se verifica entre los datos de la sección 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 de la sección. En este caso, se verifica en este caso más notablemente, y en el caso de la base GT, que está un poco más difícil, o al menos a la región central, no va a llevar tanta variación de iones. Para medirte un poco más fácil, lo que hicimos fue tomar el promedio por cada tabla de bases que no hubiera estado realizado, hacer la suma de eso y hacer el porcentaje de cada base respecto a eso. O sea, para ver la conclusión de cada una, de cada base a el contenido de iones en todo su promedio. Y eso es lo que se muestra la sección química, que más o menos verifica lo que se veía, que hay un poco más acumulación de iones en la región central de la región del Spacer, que es más importante que se observa claramente que hay una diferencia entre otras secciones y hay una dinámica y hay un nivel diferente. Hay una alta unión, una unión es sporádica, se hunde mucha cantidad y se desperta mucha cantidad, y otra área normal, fácilmente, no a sus niveles. Lo más importante para, si alguno puede ver la dinámica de unión, hay que comparar cómo es la respuesta de la A y según la secuencia. Para comparar la respuesta de la A y, que es la unión de iones, como lo que queremos explicar es si hay generación de curvatura en el ADN, vemos específicamente la curvatura. Para hacerlo, medimos la curvatura de esta manera, si yo veo la curvatura en un par de un step de ADN, lo que vamos a tomar es que los costados, tomo la posición central de los costados, tomo la posición central de esos dos, construye este vector, seleccionado y seleccionado, da esta línea, y se ve que en estas líneas, el ángulo en el que entregamos es la medida de la curvatura en esa región. Esa medida de la curvatura se puede tomar haciendo la suma de los vectores, el vector resultante es la medida de esa curvatura. Ahora uno, muchas veces la curvatura, al pensar en un suelo, se debe organizar y se debe ir entre todas las secuencias, para incorporar todos los aportes de toda la secuencia, por una región, lo que hicimos fue sumar cada uno de estos requisitos para cada step, para este, para este, para este, para este, para este, y se suma todo. Esto es lo que denominamos que es la curvatura de la D que vamos a tomar. Y les voy a mostrar básicamente dos cosas de esto. Esta es esta gráfica, y la otra es esta otra. Acá les estoy mostrando. Toda esta parte de análisis se realizó, no solo en la simulación fruta, sino haciendo primero una transformación de coronadas, que lo que permite es encontrar modos de movimiento que contienen mucha información. Prácticamente es eso. Entonces, se realizó que esas componentes principales son los modos de movimiento y dependientes entre sí, que contienen, o entre ellos, en total contienen toda la información de la dinámica. Entonces, acá lo que se muestra es, cumulativamente, cómo es la varianza de este movimiento de B. Entre esos 10 primeros modos de movimiento, cuánto fluctúa ese movimiento de B. Y bueno, si uno lo mira, para la secuencia de alta afinidad, la que es AHT, que tiene 300 veces más afinidad que la de menor afinidad. Fíjense que, inicialmente, cuando no hay iones ligados, la varianza que tiene, tiene este nivel, cuando no hay iones ligados, hay una alta varianza, cuando se lia iones, se inminuyen. O sea que, nuevamente, lo que se está usando en todos los casos, es lo mismo de que, esta es la que es casi el horario, que tiene un nivel de varianza relativamente elevado, y en el último caso, nuevamente, cuando no hay iones ligados, la varianza con dos iones, van a ser variados. Esto implica que, en ese movimiento de curvatura, cuando las iones se liguen, queda más. Acá lo que estoy mostrando, ahora es efectivamente el módulo de este vector al procededor de B. O sea, es una medida de qué tan importante es esa curvatura. Fíjense, vamos a pasar una cosa de secuencia, lo que se muestra acá, bueno, es el vector medio de un nanómetro, y se compara con el valor de la de canónico, y las dos valores de perimetría que teníamos abiertos para asumir a la de baja afinidad. Fíjense, en el caso de la que tiene la dinámica, que inicialmente la unida y después unida. La que tiene la que está alta afinidad, es la negra, bien comparada con la región de simulación a cuantos diarios. O sea, como tiene la B acá, la B significa bajo unión de iones, como tiene la A, es alto unión de iones. O sea, cuando tiene bajo unión de iones, es la gris que está acá. Tiene un bajo o bajo curvatura. Cuando i a iones, es la negra. Tiene más curvatura que lo que se observa en el canónico. Claramente, el unión de iones, además de lo que la división de varianza generó, es que tiene una curvatura. Lo mismo para el caso de la fraudultera, piensen, la que tiene alto unión de iones, la región de la simulación tiene alta unión de iones, que es la roja. Comparada con la amarilla, la ballesta por acá, cuando no liga iones, liga iones, la ropa va para acá. Normalmente, se genera una curvatura dependiente de los leones. En el caso de la CGT, bueno, en el caso del TTA, por ejemplo, que no liga, por ejemplo, que no liga iones, en todo el tiempo, la suerte está por acá, la que tiene el problema de la curvatura. Y en el caso de la CGT, la que tiene menor afinidad, fíjense en que esto, cuando no tiene iones, es la pila, acá, y cuando tiene iones ligados, es la verde. La que tiene un incremento, pero prácticamente, se queda al valor del valor periódico. O sea, que es mucho menos la respuesta de la CGT, que la que tiene menos afinidad, respecto de la ATT y la ATT, y la FIOLOPEA. ¿Ok? O sea, que claramente, además de la diferencia dinámica de los leones, la respuesta, según la secuencia, no es importante. Ok. A ver, yo puedo tener, un médico asociado, pero si no, a la proteína, o sea, la lógica de la proteína sería, el ADN, y eso facilitaría, la unión de la proteína, así que, igual, si ese médico se genera, no vale la proteína, en la particular, no estaría ayudando, en el tratamiento de los leones. Entonces, lo que hay que pedir, es la dirección de esa de esa curvatura. Básicamente, lo que se puede hacer, esto es el, es uno de los procesos experimentales, es el ADN, el vector, a través del eje Z, está siempre leído de esa manera, y esta es la proteína, tal vez en este cuadrante, o sea, palabras positivos de X y negativos de Y. Este, y lo que se muestra acá en negro, es el vector asociado al bending, en el caso de este complejo. Ok. Fíjense que cuando, en este caso, está curvado hacia la proteína, esto apunta hacia el cuadrante, justamente, de valores positivos de X y negativos de Y. Entonces, yo mido, el ángulo que forma este vector, al respecto de los ejes, ese X y Y. Dado que está alineado con el Z, lo primero lo puedo identificar hacia ese eje, solamente la analizó en X y Y, y puedo analizar hacia el vector orientado, a la ecocatura, si es hacia el sentido de la proteína, pues hacia otro sentido. Y entonces, hace que cuadrante cabe ese vector. Y si uno analiza eso, para la secuencia, fíjense, es el caso del ATTA, la que no lleva a la proteína, y es para la simulación. Fíjense que en este caso, el logro oficialmente está apuntando a la descripción opuesta de la proteína, con un vector muy chiquito. O sea que básicamente no tiene curva altura, y lo que tiene, va a sentir opuesta de la proteína. ¿Ok? Este es el caso de la que tiene mucha afinidad, pero cuando no le odia, le estaba bien. Pero él no había el presente. Y es muy similar. Lo que se muestra acá abajo, dice el vector experimental para esta secuencia. O sea, cómo sería que el vector asociado de la proteína, el complejo. ¿Está bien? Este es el móvil. Ahora, fíjense lo que pasa cuando, un guía aiones, se invierte la dirección del vector que estaba acá, pasa hasta para abajo, en la misma dirección que el experimental. ¿Ok? O sea que efectivamente, el guión de aiones, genera un vector, es una curva dura, que va a la dirección de la proteína. ¿Vale? Y eso se observa para el resto de la secuencia. Fíjense, la que le sigue en afinidad, también arranca, cuando no tiene iones, arranca para este lado. Cuando el guía aiones, invierte la dirección, con un vector importante, que no alcanza, el experimental, que es un poquito menor, pero va en esa dirección. Y en el caso de la que tiene menos afinidad, arranca también, casi sin formatura. Y cuando el guía aiones, cambia de dirección, pero no hace menos proporción. ¿Vale? Fíjense que el vector asociado, en el caso de la CGP, es más chiquito. Incluso, si lo miran en referencia, lo del experimental, que es incluso más grande, que en el caso de la CGP, que en el caso de ATT, es mucho más chiquito, el porcentaje de ATT con 8, respecto de 9,5, respecto de 5,2, contra 7,8. O sea que, resumiendo esto, la línea de iones, es una dinámica que se pendiente de la secuencia, la respuesta es dependiente de la secuencia, es la línea de iones, y en los casos que ocurren, por lo menos lo mismo acá, es la dirección de las altruaturas, en el sentido del rey. Ahora, acá solamente contamos con, datos experimentales para dos secuencias, y esto es una medida, realmente, de la altruatura. Bueno, podemos verificar, comparando con la gráfica, a ver si la, la estructura, en su medida, de otra manera, también, no hay sentido de complejo, porque no tiene nada de hecho. Para hacer eso, bueno, leímos, la vista de la unión, de iones, promedio, era el tiempo, ambas secuencias que se conoce, la estructura que está drástica, fíjense, el comportamiento, es el mismo que veíamos hoy, o ponían al principio, después, hay unión, y se mantiene la transformación, y en el caso de la CGT, hay unión, se desprende, hay unión, se desprende. Bien, y esto es por medio de la misma estrategia. Ahora, si uno mide, esto es solamente el año de suco, pero lo mismo mide, que hicimos originalmente, con la teórica, fíjense cómo, responde, el tarifo relacionado, la unión de iones, con la disminución de suco menor. Esa es la primera cosa que, ya hemos chequeado, que ocurre. Entonces, lo que queríamos verificar ahora, es que, la estructura de la región del spacer, cuando se une a iones, se parezca, más o menos, la de la espectrográfica. Uno puede alinear, para cada fin de la simulación, alinea la estructura del spacer, y compara, la remecele, es una medida de similitud estructural, entre el complejo, y la simulación. Y a su vez, para que ocurra, si ocurra la curvatura, permite, la inserción, de las alfa hélices, estas, en el suco mayor, permitiendo la inserción, con la recta directa. También puede medir, la distancia, entre el alfa hélices, y los suco mayores, para ver si, cuando ocurre un nivel, a su vez, de cambiar la estructura del spacer, se acercan, las diferentes interacciones, por lo tanto, directa. Entonces, eso lo medimos, eso sería la remecele, esa medida de similitud estructural, en la región del spacer, fíjense que, la igual proporcionada por los iones, cuando liga iones, baja la remecele, que es decir, que son más parecidas, las estructuras, del alfa del spacer, en la simulación, respecto del complejo, en el gráfico, y sigue la dinámica, de los iones, de los iones, y lo mismo ocurre, para la distancia, entre el suco mayor, y las alfa hélices, o sea que, cambia la estructura del ringer, y a su vez, se acercan, las regiones del suco mayor, y tienen que contactar con las alfa hélices. O sea que, no solamente se generan los iones, se generan estructuras precurvadas, del ADN, por ejemplo, que dependen de la secuencia, que depende de la dinámica de las alfa diones, sino que, además, la estructura que se genera, está para este sentido del complejo. O sea que, bueno, a modo de conclusión, y siempre le mostré la parte, realmente, de los iones, por sus propiedades, por sus propiedades, por sus propiedades, por sus propiedades. Bueno, capaces de reproducir, una serie de propiedades, de dilatación, y de dinámica de las alfa diones, en el entorno del ADN, por ejemplo, la reducción de carga del ADN, por sus propiedades, la hidratación, o las propiedades de hidratación, del sufico mayor y menor, la seleccionamos en el potasio, los árboles cónicos, a su vez, el cambio de estructura, del sufico mineral requiado por iones, en el cuadriado por cationes, y los arreglos estructurales, de iones y agua, en el entorno del sufico menor, y luego, cómo se distribuye la raíz franca. Y, a su vez, respecto a esta última parte, cuando veíamos, bueno, en el cuadriado que genera la vida de los biones, observamos que hay una descripción de la varianza de movimiento de curvatura, quiere decir que, de alguna manera, se apaga, si la cosa está oscilando, y está liberando ese movimiento de curvatura, al reunir al ión, queda parcialmente más paralelizado, a su vez, se genera la curvatura efectiva, y que más la descripción se va experimentalmente, la estructura, se acercan a la estructura gráfica, y eso permite, o más, en este caso, confirmar el hecho de que el ambiente de iones, genera un estado estable a cada 20 segundos, que está percurvado, y que, potencialmente, podría se separar, que esta reunión de la proteína, al generar esa curvatura estable. Eso es por un lado. Por otro lado, si uno toma los perfiles de unión de iones, esa dinámica depende de la secuencia. Junto con la respuesta estructural, puede armarse, efectivamente, el orden de afinidad, de la secuencia estructural. Básicamente, fíjense, que la tenía más afinidad de todas, que inicialmente tenía un poco de ión ligado, después ligada a mucha cantidad de iones. Es, además, que generaba un muestreo, sociadamente, incluso en una propuesta importante. La diferencia por la que decide, es que, ligaba a iones, esporádicamente. O sea, que tiene también una buena generación de curvatura, pero a veces, tiene a iones, y, lo que decide. O sea, que normalmente, el principio del tercer criterio, es la teoría de la menos afinidad. La CGT, lo que le pasaba, es que tiene una dinámica universal, a la cuadruplea, pero, en la transición de la pérdida, es menor. O sea, que también, ambas propiedades, tendría que estar en ese lugar. Y esa es la que me olvidaba, o sea, que casi que nos quedaba con curvatura. O sea, que se logre que esa teoría, son esas dos propiedades. Si uno lo compara esto, con la experimental, a lo que le estamos hablando, es a la presidencia, que está bien que sea, a la TTA más grande que el resto, con lo que le hagan más grande que el resto, pero, la TTA tiene que ser la menor afinidad. Eso nos va a seguir. O sea, que en eso le estamos hablando. Sin embargo, si uno considera, es el justo que debe, en el caso de TTA, digo, sí. Pero si uno se pone a analizar, cómo es la presidibilidad intrínseca a la secuencia, en el mismo perfil que les mostraba hoy, cómo va a ser una secuencia, el tamaño del subcomenor, y específicamente se centra, en qué es lo que le pasa a la TTA. O sea, fíjense que tiene una variabilidad muy importante del subcomenor. Y de hecho, está muy reportado, que es una secuencia de Sistema, que tiene mucha flexibilidad, por sí mismo. físicamente Sistema, es muy flexible. Entonces, quizá, lo que nos está pasando, es que, nos falta una capacidad más alta, que es, además de, la respuesta estructural, introducir la flexibilidad intrínseca, que es más importante, que es más importante, que es una secuencia, como para tener una noción completa, de cómo es el fenómeno, de este fenómeno. O sea, que introduciendo, la unión de Iones, la respuesta conformacional, junto con, la flexibilidad intrínseca, podría ayudarla a explicar a darle, el fenómeno, que es el fenómeno, que es el fenómeno. que es el fenómeno, Y listo. Y eso es el... OK. Y esa es la... ¿Te trajo el tesis? Claro. Cuatro. No mucho más. Este... Me doy un par de cosas, que tendría que ver por acá. Un par de cosas. 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 Un par de cosas que le corresponde. Antes que el capa la segunda. Un par de cosas. Un par de cosas que me ha dado. Bueno, un par de cosas que me ha dado. La verdad es que desde el otro momento, yo no hay que trabajar en todo esto. Y... Aprende a tomar whisky. Y... Un par de cosas. Un par de cosas lindas. Este... Bueno, Mati. ¿Cómo estás? Bien. Este... También con Mati, estamos trabajando juntos, como 10 años. Y... ¿Cómo estás? Un par de cosas. Eh... Marisa, obviamente. Alcaro, César, Horacio. Eh... ¿Usted? Eh... Ville, ¿cómo va? Bueno. Eh... El triangular. Luciana Ejezco. Que estaba que me agarran yo, que se me movió esta Marisa hace un tiempo. Y... Y me ayudaron nuevamente, el tipo de bancarme, en momentos así de detención. Si no... Incluso... Eh... Hablar de cosas más. Bueno. Luciana en matemática, ya se pasa en cuenta. Estaba buenísimo tenerla ahí tranquila. Así que... Bueno. Agradecerle al tribunal. Este... Por el tiempo, por los comentarios, que hicieron su gratis. Que me... Me gustaron... Muy valioso. Este... Bueno, precisamente muy bien, porque viene acá. Este... La verdad que, aparte, es una situación un poco compleja de allá. Así que... Especialmente, muchas gracias por venir. Este... Bueno. Fernando, que es mi co-edictor, que está en Santa Fe. Este... Este... además del punto de vista laboral. Una cosa que dice Magia, cuando tiene su defensa, que yo lo comparto totalmente, es que... Tengo la posibilidad de trabajar continuo, podiendo vivir esto, y no solamente vivir, pero más que vivir. O sea, no solo vivir, sino poder vivir, y poder tener una vida, aparte de... de trabajar en esto, y poder hacer cosas, y poder tener plata, y... que... que... Esto fue una cosa, que sea la realidad general, realmente en el ámbito, y me parece súper valiosa, que yo soy la verdad persona un montón, y además de generar un ambiente de laburo, y en el laboratorio de... que se yo, el nombre del campo de fuerza, de... de... de botellín, yo, yo tomando vino, en la mañana en Córdoba, y creo que este tipo de... 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 de entorno, me ayudan mucho. Y bueno, y yo, la buena idea, que también, qué sé yo, en los últimos, semanas, meses, y el último día, este... la... Así que bueno, gracias. Gracias. Gracias.